A partir de los tipos de patrimonio, artísticos, esculturas, históricos, etcétera, de vida cotidiana, diferentes temáticas. ¿Qué es? ¿Podemos regresar a la anterior? Muchas gracias. ¿Qué es para ustedes un museo? Cuando yo les digo museo, ¿qué viene a la mente? Preservar. Preservar. Preservar las partes que se exhibe en un lugar. ¿Qué más? Interacción. Interacción. ¿Qué más? Eso sería lo que sucede dentro de él. Pero, ¿cuál sería la idea de un museo? Un espacio. Un espacio. Que me voy a encontrar información sobre algún tema en específico. ¿Que voy a encontrar información sobre algún tema en específico algo más? Preservar. Preservar. Que preservar. Yo les dije a partir que los museos habían surgido a partir de colecciones. ¿Sí? Entonces, estos sitios, pues, contienen diferentes tipos de patrimonio. Existe una organización internacional que habla o define, pues, las cualidades o características de estos espacios. A veces pasamos a la que sigue. Y, bueno, ¿qué es el ICOM? Que es un organismo internacional, Consejo Internacional de Museos, que se encuentra a nivel mundial y que reúne a todos los tipos de museos que existen, que ahorita vas a ver cuáles son. Y ya había yo mencionado que tienen que ver con los tipos de patrimonio. Hay como una especialización, digamos. Entonces, decimos que el museo es una institución pública. Que originalmente el concepto de museo era una institución pública. Ahora existen museos privados también. ¿Sí? Permanente, con o sin fines de lucro. Originalmente era sin fines de lucro. Ahora existen. Se ha ido actualizando, digamos, el concepto. Con y sin fines de lucro al servicio, por supuesto, de la sociedad. O sea, se abrieron estos sitios para que el pueblo, la gente pudiéramos acudir a estos espacios y conocer lo que en él estaba depositado. Abierta al público que, aquí vienen parte de las funciones, adquiere, conserva, investiga, comunica, expone y exhibe. Digamos que este sería el proceso general de trabajo. Adquiere. Tenemos el material, el acervo, lo conjuntamos. Luego, hay que evaluar cómo está ese material, cómo está ese patrimonio. Si hay que restaurarlo, bueno, hay que ver que estén las condiciones ideales como estaba originalmente. Si está roto, pues hay que repararlo. Si la pintura está dañada, hay que hacer un proceso de conservación o restauración. Hay que investigar, porque si tenemos toda una colección de diferentes tipos de patrimonio, tenemos que saber, o deberíamos saber, de qué época son, a quién les corresponde, quién las tuvo. O sea, como el historial, digamos, de ese objeto. Desde el momento que se elaboró hasta el momento en el que nosotros nos encontramos 20 años. Y, bueno, además de saber todo esto, pues tenemos que divulgarlo, comunicarlo. Si está abierta al público, pues esa es otra de las necesidades, compartir ese patrimonio. Por eso lo expone y lo exhibe en sus espacios. Se genera un proceso museográfico donde se montan las colecciones y se presentan de la mejor manera para que la gente pueda acceder a ellas y verlas. Que aunque, por ejemplo, en el Museo Nacional, aquí en la calle de Moneda, que surgió aquí en México en el siglo XIX, con Maximiliano, si vemos imágenes de esas primeras colecciones, no había concepto museográfico. Digamos que veíamos los salones repletos de la Coyoshawki, la Piedra del Sol, de diferentes objetos, principalmente arqueológicos, que estaban presentados así como sin ningún orden, por así decirlo. Pero la intención es exhibirlo de la mejor forma para que pueda ser comprendido. Y otro de los propósitos es el estudio, la educación y el deleite de esas colecciones. Ahí viene la parte que nos compete y por lo cual estamos aquí. Y cómo se ha ido dando ese proceso de acercamiento, de aprendizaje, de valoración, de experiencia dentro del museo. Y cómo puede mejorarse. O sea, no quiere decir que lo anterior haya sido equivocado, sino que se ha dado de esa manera y puede ser renovado y verse de otra manera. Para provocar precisamente el deleite o el disfrute, el diálogo real con esas colecciones. Y bueno, pues a partir del 1961, el ICOM estableció que la educación era la función primordial de los museos. Entonces, aquí hay una vocación inicial de educar y compartir. Y obviamente los grupos escolares acuden de manera sistemática, programada a sus museos. O sea, el del equipo que fuere y es el público principal que accede a estos espacios. Y decimos que en 1977 la ONU declaró el 18 de mayo como día internacional de los museos. Entonces, ustedes a lo mejor han participado en algunos de estos eventos. Cuando viene esta fecha, hay una celebración, digamos un acercamiento, abrirse más, acercarse más a los visitantes. Para propiciar el contacto con estos espacios. Entonces, aquí nada más para reafirmar, decimos que el museo adquiere, conserva, investiga, difunde, expone y educa. Aquí diría que hay una relación que sería una modificación que nos gustaría que sucediera al interior de los museos. Puesto que educar es un elemento fundamental y así se consideró como eje, digamos, del trabajo de los museos. La educación está como al final de la línea. Igual por eso la puse en el último punto, porque normalmente y tradicionalmente nos ha pasado a los educadores de museos que aparecemos como al final. Cuando se montó la exposición temporal, se hace la recopilación del material, se hace la investigación, el guión duratorial, digamos, el concepto de la exposición. ¿Qué se quiere decir eso? Se arma la colección, se ve cómo se coloca museográficamente. Y ya que casi está inaugurada la exposición, dicen, bueno, a ver, vengan los educadores para que hagan algo con los públicos. Entonces, esto que decía Miguel de la copia de cédulas, pues es una constante, ¿no? Normalmente ustedes recordarán que el lenguaje, pues, de estas cédulas también es un lenguaje como muy científico. Realmente parecería que a quien se le habla es al colega, o sea, al investigador colega. No están pensadas para los diferentes públicos. Inclusive ahorita que hablemos de los visitantes, hablamos del público en general. Y entonces ese público en general, pues, es a quien sea, o a quien incluye. Pero esta relación de la educación como al final de la línea ha ido modificándose poco a poco. En algunos espacios ya comienza a tomarse en cuenta esta vocación importante de la educación, no solo en la transmisión de la información, en la dosificación. O sea, como que vengan para que se lo expliquen a los niños. Y entonces es traducir entre el lenguaje científico al lenguaje más de los diferentes públicos, más normal, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré a trabajar en la Universidad Nacional de Arte, que vi el término decimonónico, y me decía, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Y entonces, bueno, al hablar que se refiere al siglo XIX y a todos los acontecimientos que suceden en ese momento, y dije, pues, no era más fácil decirlo así que decir decimonónico, ¿no? Como un término que es poco conocido por muchas personas, y no digamos de los niños, ¿no? Que no es un término como cotidiano, ¿no? Bueno. Tipos de museos. Vemos aquí que hay estos tipos de museos. Pongamos ejemplos. Museo de Historia Natural. Por ahí alguien hace rato comentaba sobre las características del museo, que apenas está entrando en una reestructuración y en una presentación nueva, innovadora, la presentación de sus colecciones, pero si ustedes han ido hace poco, lo recordarán como cuando éramos niños, porque desde la inauguración hace casi 50 años, pues, está de la misma manera presentada. Entonces, todo eso implica un proceso de construcción y de renovación en donde la educación está jugando un papel importante en esta interacción real de visitantes con las colecciones. ¿Históricos? A ver, ¿cuáles revienen a la memoria? El castillo. ¿Recuerdan la galería? Algunos. Están un poquito antes de subir al castillo, que tiene dioramas y maquetas. ¿El caracol? El caracol. El conocido como el caracol. Ese es otro museo de historia. Museo de Arte. ¿Qué museo reviene a la galería? El caracol. El caracol de tamaño. El caracol de tamaño. Carrillo Gil. Carrillo Gil. El Palacio de Bellas Artes. El teatro moderno. El teatro moderno. A ver, aquí no me dije en general, ¿no? ¿En el Munán? Sí. Ahí fue en la comería. El Moá. El Moá, de los más recientes. Etnográfico. Antropología tiene una sección. en la parte alta tiene lo atmográfico. ¿Entre las culturas populares? ¿Culturas populares? ¿Científico? ¿El universo? ¿Universo? ¿El tecnológico? ¿El universo? ¿Técnico? ¿Hay pocos? ¿Este tipo de opciones de la técnica o técnicos? ¿Hay un autorreí? ¿En el autorreí hay uno nuevo? ¿El museo del Paso Somo? ¿El museo del Paso Somo sería más técnico? ¿Casas museo como la Casa de la Bola que está ahí por el centro de Acubaya? Es una casa preciosa, si no la conocen Vaya, se las recomiendo mucho. El museo, los museos y los técnicos que tiene algún precio, las empresas cereceras, están dentro Está bien como en el marco de ese tipo de museos de la técnica y en otros puse esta nueva forma de museo que es los interactivos Y digo así, entre comillas, porque hablaremos en la siguiente plática en la siguiente sesión sobre esta relación de lo tecnológico y la educación y qué relación tan real hay si de verdad hay una interacción o no yo lo pongo ahí un poco en duda o sea, realmente pienso que a veces sucede y a veces no También, ¿de cuánto se entrarían los vagos? A través de los servicios que también han sido colecciones Exactamente Perfecto, sí Entonces vemos que hay una variedad además, la Ciudad de México es una ciudad en la que los museos es la ciudad que más museos tiene, creo que Latinoamérica y no sé si en el mundo pero tenemos muchísimos creo que más de 150 museos en la Ciudad de México Entonces, cuando yo oí la cifra por primera vez dije, creo que no los conozco todos y eso que estamos en este año pasamos a El siguiente punto como ven, tenemos patrimonio que es lo que contiene las colecciones vemos el contenedor, digamos que sería el museo el espacio físico que los alberga el tercer elemento en la ecuación son los visitantes Yo hablaba hace rato de este asunto del público en general o sea, los catalogaban en un rubro pues indefinido que incluye a todos y a nadie porque se creaban materiales elementos cédulas para ese público en general que más bien era para público adulto y yo decía especializado ahora ya no hay una nueva visión digamos que hace como una especie de tipología de los públicos considerando la diversidad y la diversidad pues incluye pasamos a lo que sigue los podemos dividir así o de algunas otras formas esta es alguna de ellas infantil, juvenil, adulto adultos mayores personas con capacidades diferentes que podemos combinar en algunas actividades o manejarlas de manera independiente porque no es lo mismo hablar con un niño preescolar aunque sea infantil que con un niño de sexto año de primaria aunque parezca obvio a veces se englobaba pues en la misma como categoría general entonces conocer y desde el área educativa de los museos acercarnos a conocer cómo son estas personas qué características tienen para saber cómo acercarnos a ellos no de una manera distinta en el sentido de que antes la educación tradicional era transmisión de información entonces yo iba al museo y llevaba a mi grupo y el asesor o la persona que me recibía así que me me botaba toda la información que tenía como saber y a lo mejor a los 15 minutos ya como niño ya se me olvidó lo que ya no me interesa pues lo que me están diciendo y entonces me desconecto del museo esto que decía Miguel yo lo digo mucho que a veces en los propios museos hablamos del área formal de la educación que puede suceder pero en el área de museos también de repente vacunábamos a los niños contra los museos porque eran visitas exhaustivas de mucha información realmente no había una interacción con el objeto entonces en lugar de yo de decirles a ver observen estos lentes cómo son y les pregunto y yo les digo estos lentes que pertenecieron al museo Carranza porque el museo Carranza raro 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 ¿no? y entonces los lentes dejan de tener significado y lo que importa es la información sobre el objeto y no la relación real con el objeto de conocimiento y bueno considerar alternativas para estos públicos será muy importante pasamos la intención de los visitantes es disfrutar divertirse de manera relacionarse con el museo de manera lúdica obviamente aprender si hacemos si hacemos una encuesta todos diríamos que entramos al museo y queremos aprender algo ¿no? y por eso de repente si hacemos una encuesta cerrada como se hizo hace como 8 años o más en el castillo resulta que las personas que salían del castillo no sabían absolutamente nada de historia pero lo que decíamos es que desde esta nueva visión como los procesos dentro del museo pueden ser interesantes más allá de la respuesta específica a lo mejor no recordamos la fecha el personaje específico pero si entendemos ciertos procesos históricos o artísticos o científicos y saber por qué por qué sucede entonces la idea es cuestionar el museo reflexionar dentro de él dialogar realmente con él a través de diferentes estrategias y ahí los educadores de museos somos quienes colaboramos junto con los maestros junto con los visitantes en proviciar que ese contacto sea real y pueda llevarse a través de una forma agradable única divertida y con una intención sí definida de que aprendan algo ¿sí? que pueden llegar a diferentes niveles desde la observación la descripción el análisis etc. hasta la interpretación entonces es un proceso largo no es fácil hemos ido trabajando en ello y yo creo que hay mucho por hacer pero sí tener muy claro que nosotros como visitantes podemos cuestionar lo que el museo presenta eso ya se dijo en las pláticas anteriores ¿sí? cuestionarlo reflexionar no da por hecho que lo que el museo nos dice ya es la verdad absoluta también es temporal como el acercamiento a la ciencia ¿sí? entonces esta sería como la parte inicial que posteriormente abordaríamos ya con las estrategias específicas de cómo poder trabajar y cómo vincular patrimonio museos visitantes muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿un comentario? yo un comentario bueno me pareció la llamante la organización de los museos en nuestra labor en nuestra edad lógica de enseñanza me acuerdo si hace falta también una figura dentro de los museos ¿por qué? porque va y efectivamente bueno acomodan las exhibiciones y traen pues un grupo de gente también tiene una entonces de ellos por el tiempo de ellos que estaba ahorita a mí me parece que me va porque da tiempo aquí de observar de continuar las exhibiciones que ahí están pero aparte observar todo el panorama también formarte no es una presentación significativa o sea igual eso te va a expresar las fechas de la historia de los objetos que están viviendo pero con que si te quede algo no puede ser de traducir que no sea nada más y sirve de que también te fomente la identidad nacional porque igual y puedes comentar oye pues asistir a tal museo y se va a crear una cultura de asistir a los museos no como algo que no se puede educar porque ahí está ahí está un museo para que no puedas recrear tu propio testamento referente a ello y quizá los dos interactivos pecan de interactivos en cuanto a que dicen pues puedes jugar con las exhibiciones pero no es cierto porque detrás hay una persona que te está diciendo lo que quiere que aprendas de tal la exhibición o así me parece interesante la cuestión que manejaba de un diálogo entre la asistencia a los museos sino que a ellos sino que a cualquier sitio tenemos como patrimonio sí yo creo que bueno diría tres cosas en relación a estas convenciones uno que el museo va más allá de hacer un recurso didáctico o sea originalmente se veía la relación de la escuela con el museo con un apoyo entonces en lugar de ver la piedra del sol en el libro pues vamos a el museo de antropología ver la piedra del sol pero se tomaba digamos solo como ese apoyo didáctico el museo va mucho más allá genera mucho más expectativas yo un ejemplo que le doy mucho es precisamente en el museo de antropología la vivencia que ustedes a ver yo no se lo voy a narrar a los que tuvieron esa misma vivencia cuando tú llegas como estudiante bajas a hacer esos educativos entras a la izquierda bajas a un patio y luego subes unas escaleras y ves el paraguas y se está prendido la brisa del agua que te llega y ves un espacio amplísimo impresionante creo que eso es un elemento emocional que puede ser una base para poder acercarnos a esos elementos si ustedes lo comentan con sus alumnos a la mejor tienen esa misma experiencia un museólogo decía que el museo de antropología era como un templo entonces decía está hecho así como si fuera una cruz entonces tú llegas hasta la piedra del sol que estás al final 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 y casi casi llegas y te persigna es un asunto como ritual o sea el visitar un museo tiene que tener como esa experiencia mucho más dimensial y nosotros generar como menú de visita que eso se hace en algunos museos no hacen la peregrinación por toda la sala por toda la exhibición llegaban antropologíos y nos decían quiero ver todo el museo el museo tiene más de 24 salas o sea son más de 5 kilómetros de recorrido ni siquiera solo así caminando o sea y eso provoca que nos vacunemos contra el museo si vemos tres cosas digo por poner un ejemplo bien vistas disfrutándolas acercándonos realmente a los objetos nos quedarán ganas de regresar y no diremos yo jamás quiero regresar a ese lugar qué horror ¿no? que se esté en su momento para llegar ¿qué tan deficientes eficaces son las visitas virtuales a museos y a internet o de estos tipos de aplicaciones que son las casas tan grandes pues mira soy sincera que creo que aquí hay que hacer como ajustes porque es la visita tradicional pues está presente tú puedes entrar a la página ves la visita pero bueno haces el paneo ves las piezas totalmente la salen etcétera y solo te dan información breve sobre el objeto tampoco hay una interacción yo me metí si ustedes quieren hacerlo estaría excelente a la página del Prado en el sur del Prado en España este tiene visitas virtuales para niños pero a mí me pareció súper interesante porque hagan de cuenta que es la ahorita no recuerdo el nombre de la infanta pero del cuadro de las meninas de Velázquez entonces sale la infanta y se hace una especie de caricatura que nos da la visita o sea ella nos lleva y nos va explicando y yo sentí ustedes revísenlo y la próxima vez que nos veamos lo hablamos a mí me gustó esa visita yo dije esta sí es una visita que nos lleva que te dice observa tal cosa vemos el cliente hace como la narración por supuesto que es chistoso para no porque voy a vestir a español hablando así como hablan ellos y me parece muy interesante las de aquí siento que les faltaría esa inserción de la educación para hacer ese acercamiento real con la visita virtual que sea como más efectiva a mí me parece importante la vinculación me parece importante la vinculación que debe de tener la escuela por los museos ya desde ahí se puede generar encaminar hacia los alumnos hasta los pósitos molecular para que realmente haya un discurso de museo la montaña normalmente se hace la vinculación curricular que conocemos pero en este asunto de que yo les decía que el museo va más allá si habría que cubrir esos elementos de planes y programas pero también es igual darles un plus decir hay esto más para que puedan en algún momento a lo mejor no con la escuela los chicos pero regresar con sus padres hacer la transmisión de ese disfrute de ese patrimonio como yo les decía que esos objetos o elementos patrimoniales fueron hechos por otras personas o que ese sitio patrimonial es de nosotros y fue visto por otras personas o vivido en otros lugares entonces si esta relación siempre se ha dado no de la manera más eficiente creo que se han creado algunos mecanismos con la SEP para relacionarse de una manera mejor con los procesos pero todavía estamos como en construcción en ese proceso acerca de los espacios o sea en un museo extramuro por ejemplo de las ondas que se hacen en el metro o en la galería de acabo de ver que se hacen en el centro de la SEP y vi cosas ahí o sea ahora no se ve en unión cuando se iba viendo porque a veces es difícil que o sea definitivamente hay una limitante con el museo que está fijo o sea esa cosa que está ahí pero el hecho de salir a veces las cosas no se resuelven de una manera adecuada o sea no son casos equiposos o sea aquí es que les falta con estos intentos de hacer incinerante ciertos tipos de exposiciones o sea ¿cuál es un piezo por ejemplo pensando que es complicado a veces que el público vaya y hacer y pensando ahorita como un poco la tendencia de ver los museos a salir del museo desde el mundo de que el comisor sacamos que tiene un espacio ahí inusuales el mismo show tiene un espacio ahí inusuales o sea pero también a veces ves cosas muy resueltas y cosas que fallan o sea ¿qué piensas que deben empezar a hacer los museos en ese sentido o sea sobre todo en esa labor de extra fuera de los museos ¿qué te creen que hacer? ¿cuál es su preocupación lamentable que están sintiendo ustedes ahí dentro del museo para salir del museo? bueno así de manera rápida porque es un tema que da para mucho pero te diría que a lo mejor porque siempre me he manejado en esa área pero no solo por el corazón sino creo que la parte de educación tendría que ser el eje de las acciones del resto de las áreas del museo entonces para que haya una presentación museográfica itinerante permanente o temporal o sea ya sea dentro de los espacios del museo o fuera de ellos la propuesta educativa para generar las estrategias de comunicación con los visitantes creo que es el elemento importante porque es como el detonador o sea el elemento que enlaza realmente al visitante con la exposición porque yo veo montajes de exposiciones donde bueno se colocan los objetos viene la cédula de objeto y la cédula tecnológica para que de voluntad o sea no hay nada más si tú te acercas si es arqueológica dices trípode reclásico superior o sea ¿qué es eso? entonces yo creo que el elemento fundamental y hemos estado trabajando en ello a lo largo de estos años a lo mejor quisiéramos que los resultados fueran mayores que los que son hasta este momento pero se ha avanzado de la educación o sea generando estrategias medios de visita materiales de autoconducción en la siguiente sesión hablaremos como de ejemplos concretos inclusive les traeré como esos ejemplos pero nos van a ir a que caso para que veamos veamos creo que tenemos que dar paso a la siguiente ponencia solamente falta ya una ponencia muchas gracias démosle por favor un fuerte aplauso a la patrilla un anuncio rapidísimo estamos celebrando el 50 aniversario de la galería de historia museo del caracol entonces tenemos un evento también el 4 de diciembre si por ahí quieren anotarlo les doy mi correo ¿qué día es? es sábado y creo que no no chocamos pues con lo que es es un evento también de reflexión sobre la enseñanza de la historia en la galería 4 de diciembre de 10 a 2 de la tarde les doy mi correo así rapidísimo pati torres pati con y torres 64 arroba yahoo.com punto mx muchas gracias muy bien agradecemos la paciencia que han tenido como comenzamos un poquito tarde entonces bueno se nos atrasó un poco la última ponencia la siguiente ponencia va a ser la comunicóloga Sandra Martínez Díaz también compañera del colectivo Oto Sanzcali esta va a versar al respecto de lo que es comunicación de la ciencia el camino hacia una sociedad de conocimiento Sandra Martínez Díaz es comunicóloga de la UNAM juntadora del colectivo Oto Sanzcali en el que ahora trabajamos con más de 10 años de experiencia de mediadora en el proceso de adquisición de conocimiento y con tres premios en el rubro de divulgación de la ciencia ha sido tallerista de instituciones como Museo de la Luz MUNAL MIDE e ICI ha colaborado en proyectos de educación ambiental en el centro de la UNAM con los cuartos Nación Miguel Ángel Barberena Vega Ace Sandra Martínez Díaz muy bien muy bien entonces tenemos el favor la bienvenida a la bienvenida Buenas decenas buenas tardes el tema que hoy nos conlleva o el que me conlleva a mí en particular es comunicación de la ciencia hacia una sociedad del conocimiento no vamos a hablar del día de hoy de que es ciencia que es tecnología pero realmente cuál es la definición de ambas vamos a empezar por definir qué es ciencia y aparte de que todos nuestros ponentes nos han dicho la ciencia y la tecnología estén en todos lados como lo comentó mi compañero Miguel realmente cada vez que tomamos una decisión deberíamos de tomarla desde un sentido científico sin embargo no es así ¿por qué? porque bueno carecemos de lo que es por así decirlo un conocimiento de riesgo no sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer en muchas de las cuestiones no hay todos les comentaba vamos a empezar por definir qué es ciencia que es un conjunto de conocimientos sistemáticos estructurados que me parece que esto de sistemáticos y estructurados es de hecho el meollo de por qué estamos aquí y por qué deberíamos de inculcar ciencia en el caso de los jóvenes obtenido mediante la observación de patrones regulares de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos de los cuales se generan preguntas como ya lo comentaba Miguel la ciencia va a hacer de dudas es decir yo no puedo que pueda pasar esto o por qué es que pasa eso realmente la ciencia empezó cuando empezamos a ver que no todo lo teníamos resuelto sino que había dudas para poder instalarme en cierto lugar para poder hacer cierta acción y cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología bueno vamos a hablar que la tecnología van a ser conjuntos técnicos que van a estar ordenados científicamente como ya comentaron la tecnología no es ciencia ni la ciencia es tecnología la tecnología va a ser la aplicación de la ciencia pero no todas las ciencias van a tener aplicaciones sino van a tener modelos como es el caso de muchas ciencias les pongo bueno justamente de un comunicólogo como en realidad la tecnología la tecnología lo que va a hacer va a ser crear entornos más agradables es decir a través de la aplicación de herramientas específicas voy a crear un entorno diferente al que coexisten para que yo pueda coexistir con él aquí inició nuestra concepción de hecho cuando somos niños esta es nuestra concepción del universo o del entorno que tenemos inmediato pero que pasa empezamos a crecer y entonces empezamos a ver que no solo necesito de mi cuerpo para poder coexistir sino de otras cosas como son las herramientas o como son la ciencia en el caso de la especie es decir en el caso de la humanidad empezamos a ver que si poníamos un poco de sal a la carne que es lo que pasaba sabía sabía bien ah no se conservaba se conservaba lo que iba a hacer es que iba a deshidratar propiamente es decir iba a quitar todas las moléculas de agua en el caso específico de la carne y que iba a hacer con quitar todas las moléculas de agua pues iba a deshidratar el producto al deshidratarlo podríamos ver que no tenía que consumirlo en ese momento sino que podía esperar algunas semanas para consumirlo esto que está creando bueno me va a crear un excedente al crear un excedente que puedo hacer pues puedo ir recabando comida es decir si hoy no caso no me va a pasar nada a diferencia de cuando no se tenía este conocimiento que si no casaba podría volver a ir de arma lo mismo pasa con diferentes elementos de la ciencia cuando tenemos la rueda que creen que haya pasado que haya mejorado que haya empeorado podríamos transportarnos pero no solo podíamos transportarnos sino que podíamos transportar diferentes mercancías que eso es lo importante va a haber un crecimiento en el comercio es decir la ciencia y la tecnología no solo va a cambiar el modo en que yo pueda vivir sino que va a transformar a toda una sociedad no era lo mismo el hecho de casar todos los días a decir ah bueno ahora que no tengo que casar todos los días tampoco tengo que perseguir a los animales y entonces puedo ser sedentario ese es el proceso es decir de pasar de nómada a sedentario hay un proceso en la sociedad de empezar a implementar otras cosas que va a poder hacer crecer a mi sociedad es decir ya no vamos a hacer algo por cinco sino que podemos ser diez ¿por qué? porque ya hay un excedente de comida siguiente ¿qué pasa con la primera revolución industrial? ¿qué pasa con la máquina de barbón? industrialización ¿qué pasa con la segunda revolución industrial? cambia el modo de producción ¿no? exacto va a empezar a cambiar el modo de producción sin embargo es hasta lo que conocemos como la segunda revolución industrial que empieza a haber un cambio latente en lo que es la producción en serie es decir ya no necesito tantas personas para poder hacer un producto lo que necesito es la maquinaria y la maquinaria me va a salir muchísimo más barata que estar enviando personas como lo hacíamos en el caso de la web para poder jalar a lo mejor un carro que necesita de dos personas cuando empieza lo que es la segunda revolución industrial ya no necesito esas dos personas entonces estas dos personas se pueden dedicar a crear otras cosas que es justamente el conocimiento y entonces cuando empezamos a crear conocimiento los seres humanos se dan cuenta que hay tres ejes importantes que necesitan estar en evolución constante uno de ellos va a ser la medicina se descubre que hay células pero no se descubre que están hechas estas células a través del virus es decir a través de la observación el virus es un poco de sufrir que tienen diferentes estructuras dentro de las células pero aparte de todo va a haber microbiología actualmente nosotros que no somos biólogos podemos decir ¿qué es la microbiología? y está bien ¿por qué? porque como ya les había comentado nosotros ya somos un público o somos personas especializadas algunos de ustedes serán historiadores en el caso de como un ecóloga y este conocimiento no me es no me es apto o sea a mí no me sirve para nada me sirve saber que existe biología que existen células que estas células realmente me dan pero la microbiología en particular no es un tema que esté como muy vinculado con mi quehacer eso es lo que pasa con la especificación o el hacer profesionales también otro de los casos que es importante en el desarrollo de nuestra sociedad actual es las comunicaciones ya les habían hablado un poco acerca de cómo hemos cambiado en el método de comunicarnos ¿ustedes creen que es muy diferente no sé mandar un telégrafo o a un correo electrónico? ¿será el tiempo? el tiempo el tiempo muy bien estamos haciendo más cosas en menor tiempo y eso es algo muy importante que nos puede dar o es el fruto de la ciencia y la tecnología vamos a invertir menos tiempo en cosas que antes nos causaban semanas como es el caso del teléfono el armamento ¿para qué nos servirá estar en una carrera armamentista y decir ah, bueno, esto es ciencia y esto es tecnología ¿cuál creen que sea? todo era no sé todo es malo como en el caso de la bomba atómica o habrá alguna cuestión que digas ah, bueno, es bueno crear armas es que la idea del conocimiento científico en general no se maneja como para crear algo que va a llegar a ser humano o sea, el conocimiento científico la gente presentó la base para la materia de la universidad obviamente no tiene que pensar en hacer algo así sino que hizo toda una serie de conocimientos en pro de la humanidad o sea, el uso que lea el hombre es lo que finalmente hace que cierta tecnología pueda dañarte pero finalmente la misma base que te crea una materia que genera energía en algún lado o te genera una serie de cosas que son genéticas que puedes utilizar o sea, que ustedes piensan que la aplicación es la mano y no la ciencia eso es importante porque hace el inicio del ciclo la mayoría de las personas dejó de creer en la ciencia ¿por qué? porque había esta construcción la ciencia es mano entonces ya no hay que fundamental la ciencia entonces hubo un auge de pseudociencias y dijeron ah no ¿por qué tal la ayuda? en el caso de la salud hoy en día lo podemos ver o sea, hay personas que dicen no, prefiero no sé un empatía o las agujitas o cualquier otra cosa que ir o un médico ¿no? ¿por qué? porque tenemos esta construcción de que la ciencia no es totalmente buena sin embargo y es que tenemos esa idea de ponerle a todo que es bueno o que es malo o sea, de entrada ni siquiera solo pasa con la ciencia pasa con las matemáticas también es que son malos o es que no las entiendo y entonces voy delegando voy delegando todo este tipo de conocimiento y al delegarlo estoy creando un déficit y es justamente en los años 60 cuando se creía que las personas no sabían entonces hay que venir a inyectarle lo que es el conocimiento sin embargo no me interesaba lo que ellos pudieran proponer y entonces después de que nuestro entorno era muy sencillo empezó a verse eso empezó a ver diferentes fórmulas diferentes percepciones del entorno pero ¿qué pasa con toda esta información que para mí no sabe como les comentaba en el caso de la microbiología ¿qué es lo que va a pasar? o sea ¿qué pasa con todo ese conocimiento que se está generando hoy en día pero yo o no alcanzo a conceptualizarlo es decir no alcanzo a entender de qué se está hablando y eso puede pasar ¿por qué? porque las ciencias hoy en día están evolucionando de una manera inmediata es decir si internet se nos hace súper rápido el conocimiento y la tecnología es lo obvio ¿y está pasando eso? no me digo ah bueno cada que oigo que mi computadora dice un virus no sé a qué se refiere lo que decía justamente Miguel con el de link bookies ¿qué estaba pasando? las bookies son un programa pero si yo no sé qué es un programa entonces tengo un conflicto un conflicto de codificación hablando de comunicación le estaríamos diciendo que hay un ruido y al haber un ruido en esta comunicación es decir mi emisor me dice algo pero yo como receptor no alcanzo a entender ciertos conceptos el concepto no me queda claro y al no quedarme clara estamos creando un déficit o sea ya ni siquiera no me sirve o sea es así no lo entiendo y al momento de decir no lo entiendo estoy negada a este tipo de conceptualización y está pasando eso justamente o sea los científicos se empezaron a preguntar si la ciencia es bien fácil ¿por qué no lo entienden? y entonces dijeron bueno como no lo entienden vamos a darnos a la tarea de enseñar de ciencia y es así como nacen los programas de ciencia en muchas de las escuelas y el programa de ciencia que llevamos en las escuelas tiene este método o tiene este modelo que es un modelo de déficit ¿qué está pasando? bueno está pasando que nosotros estamos dando por hecho que la persona que está del otro lado no sabe de ciencia y si no sabe de ciencia lo único que yo necesito es darle datos ¿para qué? para que sepa de ciencia pero este proceso no es tan sencillo porque ¿qué creen que pasó? en los 60 se hizo una encuesta acerca de diferentes temas científicos y tecnológicos y se preguntó justamente ¿qué es una molécula? ¿quién es de ustedes? la mano de los doble porque no puedo marcar la mano ¿saben qué es una molécula? y ¿qué molécula es este? ¿qué tal? ¿y cuál es como su conjunción? ¿y cuántas moléculas se lo llamaban? todos hace poco hicimos una una plática justamente con chicos de prepa y ellos no sabían qué estaba pasando o sea no sabían cuál era la que tenía 12 ¿no? o sea decían el oxígeno es el hidrógeno ¿no? ahí estamos viendo entonces que hay que este modelo de déficit no nos está dejando mucho es decir no me basta con decir a mi estudiante el alto es el quitosón necesito explicarle que hay enlaces covalentes que estos enlaces covalentes se unen que hay electrones que estos electrones van brincando y entonces así podemos ver todo lo que está a nuestro alrededor porque una molécula no es perceptible a mi visión es perceptible con ciertos instrumentos ¿no? pero cuando hay muchas moléculas juntas ¿qué está pasando? pues entonces ya puedo ver materia y puedo ver materia en tres estados hay cuatro de hecho ¿no? ahora ya sabemos que existe el plasma y entonces hay que ir creando este tipo de elementos que no me lleven solo a que me aprenda una fórmula sino que me lleven a que yo realmente esté dejando conocimiento porque la información aislada no es conocimiento pero esta encuesta nos dejó dos variables que eran muy importantes la siguiente es que nosotros compartimos espacio con los dinosaurios ¿es cierto? nosotros así podíamos tener no sea un vino si hubiéramos que no ¿verdad? sin embargo muchos de los estudiantes a niveles básicos lo que es bueno quinto sexto secundaria no creen o sea creen que esto sí fue cierto ¿y eso a qué se debe? bueno se debe a que no hay una buena aclaración para enseñar la historia de la evolución por ejemplo o que no tenemos líneas de tiempo también con profesores muy muy estigmatizadas por eso dice que para enseñar ciencia tenemos que tener un sistema y tenemos que tener un sistema ordenado porque si les damos solo datos aislados lo que estamos creando es confusión es decir yo no puedo saber cuando había un criceratón y cuando empezó mi nido a caminar por ejemplo o sea no sé si pasó en el mismo lapso de tiempo o realmente fueron lapsos de tiempo entonces hay que checar muy bien cómo es que nosotros estamos transmitiendo conceptos científicos porque si no nos estamos dando cuenta que no solo hay analfabetas es decir no solo hay que no sabe de escribir sino que hayan analfabetas científicos dentro de los que sí saben de escribir y con una bueno con una escolaridad en donde ya deberían saber estos conceptos y entonces como les comentaba los científicos dijeron en los años del 60 si no hay no sé si no hay cultura científica es bien fácil que haya cultura científica pues hay que empezar a compartir ciertos mensajes y al empezar a compartir ciertos mensajes vamos de este déficit de este cerebro pequeñito vamos a hacer un cerebro grande y ya eso va a ser todo ¿no? entonces lo que empezaron a hacer es enseñar ciencia pero enseñar ciencia de esta manera si nosotros alguno de ustedes me trae ese elemento sería CH4 muy bien la de arriba CO2 es S2 y ustedes creen que bueno supongo que hay muchos docentes alguno de sus alumnos pudiera saber esto y algunos dicen quién sabe o sea yo se lo expliqué en clase pero de ahí a que lo sepa de ahí a que después de Nicolás él pueda distinguir esto hay una brecha y aparte de que pueda distinguirlo que pueda utilizarlo o sea hablábamos hace poco bueno ustedes también van a tener la oportunidad de visitar con nosotros lo que es el museo de esos o no veíamos que ese museo nos comentaba el director este museo no es para venir a jugar o sea y esa de la docencia en los museos no es cierto o sea imagínense que alguien que dirige un centro de educación informal predique esto y nosotros con toda la idea totalmente diferente si un museo puede ser el objeto de estudio y aparte puede ser un apoyo pero hoy en día la mayoría de las personas que tienen el poder para discutir el conocimiento sigue pensando que si yo doy toda la instrumentación la persona que llegue seguro obtiene algo pero no es cierto o sea yo necesito tener la impresión de mi entorno y como puedo comprenderlo no así este es el paradigma que debemos de lugar lo que es un modelo de comunicación de bases de hecho este modelo es conocido como el modelo de geringa y térmica lo que hago es inyectar un montón de mensajes y no me importa si fueron recibidos no me importa si hay así alguna duda no eso no me interesa yo ya te di la información y tú como ente pensante debes saber qué hacer con la información y eso no pasa y por qué no pasa porque estamos hablando de comunicación unidireccional es decir no me importa lo que piense el otro y al momento de no me importa lo que piense el otro no hay comunicación y si no hay comunicación ¿cómo podemos estar hablando de conocimiento? la comunicación de hecho es la base fundamental para poder hablar de conocimiento para poder hablar de ciencia para poder hablar de tecnología para poder hablar de patrimonio si rompemos este ciclo que es comunicación es decir hay un emisor hay un receptor pero este receptor puede ser emisor ¿no? porque lo que conocemos los comunicólogos como feedback es decir retroalimentación si no hay retroalimentación no hay conocimiento y bueno los científicos decían si yo ya doy la idea de que hay conocimiento si yo le doy las bases para que obtengan conocimiento va a haber un mundo feliz ya no va a importar nada o sea ya van a tener conocimiento y seguro van a apoyar a la ciencia o sea ayer va a estar feliz y vamos a tener esta conclusión y eso no pasó ¿por qué? porque lo único que estábamos dando son datos son datos que han sido organizados y que se pretenden comunicar ¿qué es lo que va a hacer justo la comunicación de la ciencia? la comunicación de la ciencia va a hacer este proceso meterse en el discurso científico va a decodificar para poder hacer un código para poder hacer un código específico de acuerdo a los diferentes públicos como lo que comentaba Pati es decir nosotros vamos a crear diversidad o sea vamos a hacer como diferentes guiones para diferentes personas no podemos estarles diseñando ciencia a todos de la misma manera ¿por qué? porque no tenemos el mismo entorno porque no tenemos la misma experiencia y la experiencia va a ser fundamental si yo puedo comprobar lo que tú me estás haciendo entonces la hago por bien pero si no puedo me es muy complicado por eso es muy importante lo que les comentaba Miguel cada que usted da la oportunidad de hacer una demostración o un experimento primero lo realicen ustedes y sepan cuáles son las cantidades exactas los poseimientos exactos ¿por qué? porque si yo llego con ustedes y les digo ah yo les voy a hablar de luces frías y no me sirve mi luminón o no se ve voy a estar creando una confusión en que la ciencia es un conocimiento sistematizado no se supone que la ciencia está aquí en China lo mismo pero si no estoy si con mi experimentación no está pasando lo que estoy haciendo es que no estoy fundamentando ciencia estoy fundamentando una duda que aparte la ciencia no me puede responder y eso es lo peor que podemos hacer en este haber de saber ser comunicadores de la ciencia y ser educadores de la ciencia por último les voy a hablar cuál es como la diferencia entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento hoy en día tenemos muchos datos en cualquiera de las cuestiones cotidianas que vivimos sin embargo como ya les comenté los datos no todos nos pueden hacer razón o decir no todos nos pueden facilitar nuestra vida cada quien cada uno de nosotros vamos a tomar los datos que faciliten nuestra existencia y al momento en que yo tomo estos datos y no solo los tomo sino los recreo y paso esta información a alguien más estoy creando una sociedad del conocimiento esa es la diferencia entre sociedades de la información y sociedades del conocimiento ¿cómo puedo llegar a una sociedad del conocimiento? por decir en mi caso desde el modelo de comunicación o desde el modelo de psicología o desde el modelo de docente ayudándome de diferentes herramientas es decir no decir que el conocimiento solo se obtiene en el aula porque eso no es cierto para eso existe también la red la red puede ser un apoyo los museos pueden ser un apoyo pero también hay que tener muy en cuenta que el internet los museos los objetos pueden ser mi conocimiento si la información es el punto de partida de el conocimiento más no a lo es siempre vamos a estar hablando de información información pero cuando yo capturo la información y aparte la replico estoy hablando de conocimiento y bueno para terminar mi charla justamente voy a terminar con una de las frases de el car saga que aparece en el libro de Dios y sus demonios la ciencia no es perfecta con frecuencia se utiliza mal no es más que una herramienta pero es la mejor herramienta que tenemos se corrige a sí misma está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo con estas herramientas conquistamos lo imposible y esa es justamente esta última parte la que debemos dejar en cada uno de las personas que tenemos la oportunidad de alfabetizar tenemos que enseñarle a que con ciencia podemos conquistar lo que imaginan ¿por qué? porque la ciencia está en completo workshop ese sería todo por respeto a su tiempo vamos a dar chance de tres preguntas para terminar recuerden vamos a invitarlos a un foro de Yahoo donde vamos a poder subir las preguntas que tengan todas las que podamos responder se las vamos a ir enviando y de todos modos todavía tenemos muchas sesiones en adelante ahorita son van a ser dos sesiones teóricas pero después las vamos a poner en práctica entonces las dudas que queden también en la práctica ahí las vamos a ir viendo poco a poco entonces alguien tiene alguna duda algún comentario que quieras hacer por eso por favor ¿cómo serían las manos de la ciencia los obstáculos para poder desarrollar una cultura es el mundo bueno ya se los había comentado Miguel los principales obstáculos es que no se quiere dedicar a este paradigma de los velos de Dificio es decir yo tengo el conocimiento y yo no lo imparto se tiene que cambiar eso tenemos que ver que las personas que están del otro lado también pueden apuntar al mismo conocimiento En el momento en que creamos diálogo, estamos creando sociedades de evolucionamiento. Yo creo que esa, a mi punto de vista, como tipóloga, esa es mi importancia. O sea, no solo decirle a un alumno que experimentes, sino qué pasó cuando tú experimentaste. Es decir, entablar lo que es el diálogo en ese sentido. ¿Me da por favor? Sí, mi comentario es el de este ejemplo que comentaba de experimento que tiene que ser bien planeado. Y yo considero que se debe de incentivar más en el alumno la capacidad de frustración en cuanto a través de los experimentos. Y en muchas ocasiones el que hacer científico tiene que ver con más ensayo y error. Y algo que no se ha mencionado que me parece importante, que no solo son las distintas formas de comunicarlos, sino también el contenido. Porque no creo que la intención sea llenar muchos o todos los huecos que hay en la información, en el conocimiento en general, sino dar a la gente lo que necesita o lo que quiera. La ignorancia en ese aspecto de darle el conocimiento y decirlo para sobrevivir o para vivir de una mejor manera en su entorno. Bueno, en el caso que comentas, ensayo y error, eso es cierto. O sea, tenemos que enseñarles que la ciencia evoluciona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hoy pensábamos lo que pasó con el sistema solar, ¿no? Lo que pensábamos que era un planeta que no es un planeta. Y sí tenemos que decirles, bueno, la ciencia justamente es ensayo y error de ciertos aspectos, de ciertos objetos, de cierto tipo de estudio. Pero, si yo le estoy diciendo a mi estudiante que la ciencia es sistemática, que de hecho esa es la idea. O sea, implementar, decirles a las personas que la ciencia es repetitiva y que por eso es ciencia. Entonces, ahí es donde ya no cabe el yoga. Una demostración que se ha hecho desde, no sé, un siglo atrás, hoy no me salga, ahí no, ahí creas un ruido. Y entonces, al crear un ruido ya no hay un conocimiento pleno de lo que tú quieres enseñar. Eso es lo único. O sea, sí le puedes decir que debe fallar. Y bueno, la ciencia es ensayo y error en todos estos aspectos. Pero si en una demostración que está comprobada hace un siglo, falla, ahí ya hay ruidos de comunicación.